Hola que tal amigos, bienvenidos a mi canal Dulce Cocina con Raquel Cantú. En esta ocasión vamos a aprender a preparar este pastel de la película Trolls. Y es un pastel muy especial para una de nuestras amiguitas que se llama Janely. Feliz cumpleaños número 4 y deseamos que lo hayas pasado muy bien. Vamos a empezar a trabajar con la princesa Poppy. Vamos a realizar nuestra figurita en fondant. Y aquí esta técnica tú ya sabes que te la he mostrado con anterioridad en los demás videos. La técnica es muy fácil, vas a empezar primeramente a calcar tu dibujo. Empiezo con todo el cuerpecito de la princesa Poppy. Y después con la ayuda de un exacto vamos a empezar a cortar todo lo que calcamos. Después de ello yo estoy empezando a calcar lo que es la parte de su cabellito. Aquí esto es un proceso que te lleva mucho tiempo, así es que te sugiero que tengas mucha paciencia. Y también es importante que vayas calcando pieza por pieza. Es decir, yo primero empecé con el cuerpecito y después seguí con el cabello de la princesa Poppy, la ropa y los demás accesorios. Aquí estoy marcando el cabello con un poquito de ayuda. Me apoyé de un palillo para poder hacer el efecto de cada uno de sus cabellitos. Después empecé a marcar el contorno de la ropa, siempre procurando apegarme hacia los tonos originales de la muñequita. Y aquí estoy cortándolo también con mi ayuda de un exacto. Después vamos a empezar a realizar los detalles que tiene la diadema. Son tres flores de color azul. Estoy apoyándome con un cortador de flor para poder realizarlas. Es muy sencillo y una vez que hice estas tres florecitas me ayudo con un poquito de fondant en tono verde limón para realizar la tiara o diadema que lleva nuestra princesa Poppy. Después para realizar los ojos me estoy ayudando con dos tipos de dullas redondas, una más pequeña que la otra. Vas a necesitar dos círculos blancos y dos círculos de color rosa. A los círculos blancos vas a colocarle un poquito de agua o pegamento para fondant y vas a colocar los círculos de color rosa en el centro. Aquí con la ayuda de un plumón de tinta comestible estoy marcando lo que es el iris del ojo de la princesa Poppy. Después estoy agarrando un poquito de fondant rosa en forma de triángulo para realizar la naricita. Yo realicé dos pequeños pellizcos a los lados para poder realizar la nariz lo más parecido posible a nuestro dibujo. Y aquí con la ayuda de nuestro plumón de tinta comestible terminé marcando las pestañas de la princesa. Colocas al final todos los detalles. En este caso es la campanita que la princesa Poppy siempre tiene con ella. Colocamos con mucho cuidado la diadema. Aquí yo estoy utilizando agua pero también tú puedes agregar pegamento para fondant si es que así lo tienes. Agregue al final las tres florecitas que cortamos anteriormente. Y listo, así es como nos queda nuestra princesa Poppy. Para realizar a los amigos de Poppy que son los demás personajes de la película estoy realizando el mismo procedimiento. Aquí te estoy mostrando de manera rápida porque son varios personajes y realmente nos quedaría un video demasiado largo. Pero quiero mostrarte que prácticamente es la misma técnica que utilicé con la princesa Poppy. Tomas tu copia o tu dibujo y empiezas a calcarlo sobre tu fondant. Recuerda que debes de hacer pieza por pieza de cada uno de tus personajes. Esta técnica es muy sencilla y te permite trabajar prácticamente cualquier dibujo que tú quieras realizar en un pastel. Con la técnica de fondant porque simplemente es tener la práctica y calcar el dibujo en tu fondant y plasmarlo. Aquí solamente te recomiendo que tengas mucha mucha paciencia porque si es un trabajo que te toma bastantes horas. Pero te aseguro que el resultado vale la pena al final. Recuerda ir agregando también siempre cada uno de los detalles de los personajes. En este caso son los ojitos o por ejemplo con este personaje tiene un instrumento musical. Y todos esos detalles van a darle más realismo finalmente a tu pastel. Estas técnicas yo ya te las he mostrado con mucho detalle en los demás videos. Si tú eres nuevo, si estás viendo este video por primera vez te invito a que pases a ver los demás videos para que puedas familiarizarte un poco más con la técnica que te estoy comentando. Y ahora vamos a realizar nuestros personajes del bosque que son con los que nuestra princesa Poppy interactúa también durante la película. Vamos a empezar a realizar un pequeño gusanito o insecto como tú quieras llamarlo. Y recuerda que estos personajes son muy muy coloridos y también otra característica que tienen es que son muy muy detallados. Así es que aquí yo te estoy mostrando una pequeña idea. Haces una bola de fondant en color verde limón. Coloqué un cuernito, una pequeña boca en color azul y aquí estoy cortando dos dientitos. Y lo estoy colocando encima de sus labios. Finalmente yo extendí una tira de fondant en color rojo y le agregué un palillo en el centro para poder clavarlo a nuestra bola de fondant en color verde. Y así pudiera sostenerse perfectamente sobre el pastel y no tuviera ningún problema después. Y listo, así es como nos quedan estos personajes. Vamos a pasar a realizar unas pequeñas flores. Y para esto estoy utilizando primeramente un tallo de color verde. Y vas a necesitar círculos del color que sean de tu elección. Aquí yo estoy utilizando cinco círculos. Y estoy realizando estos cortes en cada uno de ellos. Son dos cortes en forma de V para que te quede la forma de tu pétalo. Yo los alicé perfectamente con la mano. Y después procedí a colocarlos sobre el tallo de esta forma. Finalmente yo corté un círculo de color amarillo para poderlo colocar en el centro de nuestra flor. De igual manera que nuestros personajes pasados colocamos unos ojitos y una boca a nuestras flores. Y aquí te estoy mostrando tres modelos diferentes. Aquí tú puedes utilizar la combinación de colores que más sea de tu agrado. Vamos a realizar otro tipo de personaje. Es también como un gusanito. Y aquí yo estoy utilizando primeramente un óvalo. Y me estoy apoyando con una herramienta para fondant. Para poder hacerle ese grabado alrededor. Aquí estoy utilizando dos círculos de color azul y dos círculos de color naranja. Los estoy cortando de esta forma. Para poder hacer el cuerpo de nuestro gusanito o oruguita. De igual manera al final de cada uno de ellos. Estoy apoyándome con mi herramienta para hacer la marca de nuestro personaje. Lo realizas así con cada uno de ellos. Y después con mucho cuidado comienzas a colocar pegamento o agua. Y empiezas a unir a tu personaje. Te recuerdo que aquí tú puedes utilizar la combinación de colores que más sea de tu agrado. Lo importante en un pastel de esta temática es que los colores sean lo más llamativos posibles. Y finalmente terminamos colocando la boca y los ojitos también a nuestro personaje. Yo hice aquí unas pequeñas antenas. Y las coloqué con pegamento o agua. Y esto nos va a ayudar a darle una mejor presentación a nuestro personaje. De igual manera le agregué unos pequeños dientitos. Y estoy mostrándote aquí la combinación de colores que yo elegí para estos personajes. Y ha llegado el momento de realizar el letrero de el nombre de la película que es Trolls. Y para ello también estoy utilizando la impresión. Y empiezo a calcar con mucho cuidado el contorno de cada una de las letras. Aquí te estoy mostrando cómo es que se queda marcado. Y después con la ayuda de un exacto empiezas a cortar una por una. Te recomiendo que también después de cortarlas puedas ayudarte de tus herramientas de fondant para poder alisarlas. Y dejar tu trabajo lo más limpio posible. Recuerda que todos estos pequeños detalles van a ayudarte a dar una mejor presentación finalmente a tu pastel. Aquí estoy realizando el número 4 porque es el número de años que estaba cumpliendo nuestra pequeña clienta y amiga. Te estoy mostrando aquí cómo lo realicé. Es realmente muy sencillo. Simplemente hago una especie de caracolito al final de nuestro número. Y como detalle final quise agregarle unas perlitas comestibles en cada esquina del número. Y ha llegado el momento de armar nuestro pastel. Y para ello estoy colocando nuestro buttercream de chocolate con la ayuda de una cuchara para helados. Lo realizo de esta forma porque me ayuda a que el relleno vaya parejo en las dos capas. Yo estoy colocando dos capas de relleno y tres piezas de pan. De esta manera nuestro pastel quedará alto y también nuestro relleno quedará parejo y no se va a ver chueco al final. Aquí te recomiendo que tú puedas alisar lo más parejo posible para que no se noten las imperfecciones al momento de colocar el fondant en tu pastel. Y ahora sí ha llegado la parte en que tú colocas cada uno de los personajes que has realizado y todos los detalles que te hayan pedido. Y listo. Hemos llegado al final de nuestro pastel. Y así es como nos ha quedado este pequeño pastelito de nuestra película Trolls. Realmente fue muy divertido poderlo realizar. Yo te invito a que puedas animarte a hacerlo y puedas regalárselo a quien tú más quieras o a algún fan de esta preciosa película. Y te doy las gracias por estar viendo mi video. Si tú eres la primera vez que estás visitándonos, te invito a que te suscribas. Me regales un comentario, un pulgar arriba y por favor puedas compartir este video en todas tus redes sociales. Eso nos ayuda muchísimo. Nos vemos en un próximo video. Bye.